¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas, un gusto podernos encontrar nuevamente acá en Saire TV Hoy es viernes, desde ya yo les anticipo los viernes van a ser un poco más atemporales y distendidos ¿Por qué? Porque son viernes, no hay otra razón, creo que más importante que esa A ver, quiero empezar con dos situaciones que vale la pena observar en el fútbol Primero, el VAR, la que se está ganando en el VAR es Maratona Cuando apuntan a los árbitros aparece la marca y en el VAR, en la cabina donde están los que ven el video Los que decía a partir del video, se ve la marca también, los árbitros los están enfocando más que nunca Y como esta marca es ahora la que vista a los jueces de la Comebol, ha quedado pero en abierta publicidad Así que ha habido ese beneficio colateral por ese lado Ya más futbolístico, primero, el VAR se está volviendo una herramienta didáctica ¿Por qué? Vieron en el Venezuela-Brasil El juez decide en la jugada del segundo gol Un fuera de lugar que a simple vista no estaba al alcance de todos Y qué hicieron los más acuciosos, los más curiosos, ir a consultar el reglamento y ver qué se estaba decidiendo Entonces nos está enseñando, es una herramienta didáctica Segundo, se acaba el tema del equipo local, del equipo de más camiseta Ante el testimonio improstituible del video, eso ya no entra Es decir, si tú le pitas un penal a, vamos a poner un nombre, a Argentina contra Bolivia en el Monumental Y se va al VAR y en el VAR ven que no es penal, así quiera ser localista, ya no puede serlo Es una ventaja, tengo que reconocer, a mí la idea del VAR no me gustaba No me agradaba, no me llenaba, me parecía que era una Era la NFLización del fútbol Es decir, hacerlo como el fútbol americano, que te suspenden Te cortan el partido 20 minutos para meterte comerciales, bailarinas En fin, no, 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 yo tenía miedo de que pase eso ¿Qué resistencia le tengo al VAR? Que la sigo teniendo, no es un producto universal Está en la Copa América, pero en dos semanas más en el Campeonato Ecuatoriano En Fuerza Amarillo, Olmedo, no vas a tener VAR Y el fútbol, saben ustedes, es un deporte que se caracteriza por ser universal Es un deporte en el que le pones dos piedras y juegas en la calle, juegas en la vereda, juegas en un parque O sea, no es el béisbol, no es el fútbol americano que requieren de otras cosas No es el básquet que requiere de otra infraestructura, no Es un deporte universal, es un deporte común a todos, por eso es su éxito Entonces, el VAR va a ser una herramienta ya total y absolutamente exitosa El momento en el que sea universal En el que lo podamos tener, obviamente no lo vamos a tener en los partidos de Ligas Barriales Por ahora, pero sí los torneos de primera división de cada país deberían tenerlo Ahí sí va a ser una medida ya total y absolutamente exitosa Es más buena que mala, y lo reconozco yo, que a mí no me gustaba en un inicio Por un lado Por otro lado, partido amistoso el día miércoles en el Estadio Monumental de Barcelona Brian Angulo es reemplazado, el jugador de Melec sale y se pone a hacer unas señas bien raras con los dedos Entonces, aquí te encuentras ya con los hinchas de Melec que te dicen No, porque lo van a sancionar, es un partido amistoso, no tiene nada que ver Por qué se ensañan con él, hinchamiento mediático, en fin Y por otro lado, los hinchas de Barcelona, o los que no les gusta Melec diciendo Sancionen lo pena de muerte, castración química fuera del fútbol por 25 años No es ni lo uno ni lo otro O sea, hay un reglamento de por medio Hay un artículo de Comisión Disciplinaria 222, me parece Donde se señala que hay sanciones para los partidos amistosos ¿Por qué? Porque el partido amistoso, este partido por la Copa Alberto Spencer Es un partido sancionado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol La Federación Ecuatoriana de Fútbol autoriza que se jueguen esos partidos Y pone los árbitros, por eso esos partidos los pitan árbitros federados No los pitan pues los jardineros del parque seminario Entonces, toda acción disciplinaria que merezca ser observada la Federación Lo puede sancionar y debería hacerlo ¿Qué digo yo? Dado los antecedentes, la impunidad que campa en el medio No lo van a sancionar ¿O se acuerdan lo que pasó con Beder Caicedo? Los gestos en el Capuel Creo que le dieron tres fechas, se la levantaron, en fin Cuando yo recuerdo sanciones de año calendario por gestos A Carlos Berrueta en el 89, por ahí le hicieron una de esas en Cuenca Y después de esa sanción, que se la amnistiaron, vino por la liga Entonces, no va a pasar nada O sea, si a mí me preguntan, no va a pasar nada O sea, no va a haber ninguna sanción No voy a hacer los gestos que hizo Angulo De ninguna manera, están en Youtube, búsquenlos O en Twitter, ahí los pueden ver O sea, es aire total lo de Angulo Horrible, una cosa tremenda Que debería ser sancionada, no va a ser sancionada Y que no sancionen es más aire todavía Vámonos a la segunda parte de esta edición de viernes Ya volvemos Bienvenidos al segundo bloque Desde ya les aviso Los viernes van a ser diferentes Vamos a tratar de, al menos del segundo segmento Descubrir algo nuevo Algún hallazgo histórico En audio, en foto, en video Algún testimonio incluso alguna vez Tratar de ser lo más distendido posible Sobre todo de mostrar cosas nuevas Eso es lo que queremos hacer En este momento, quiero recordarles El 24 de mayo de 1970 La selección de Inglaterra Estuvo acá en Quito Jugando un partido amistoso Frente a la selección de Ecuador En el marco de la preparación de los ingleses Rumbo a la Copa del Mundo de 1970 ¿Por qué jugaban acá en Jugaban acá en Quito Jugaron también en Bogotá Estaban preparando para la altitud De Ciudad de México, de Guadalajara Que son similares a las que se manejan acá En esta zona del norte andino de Sudamérica Había jugado un amistoso en Colombia En Colombia, de hecho, tuvieron un Un episodio bastante curioso A Bobby Moore Le acusaron de robarse unas joyas De una tienda en el Hotel Tequendama De Bogotá Fue un escándalo internacional El hecho es que Después de eso Vino la selección inglesa acá A Quito En calidad de campeón del mundo Estaba manejada por Cyril Ramsey Y vino acá con lo mejorcito Vino a hacer su última prueba Porque ya de aquí de Quito Se fueron a México A la Copa del Mundo Y juegan este amistoso Ecuador en aquella época Era un seleccionado débil Un seleccionado sin mayores Intervenciones importantes Había ya terminado Una época de oro corta Que todo el pueblo ecuatoriano Entre el sudamericano De Bolivia 63 Y las delineatorias 65 Ecuador desarrolló un buen juego Se sumaron muchos jugadores importantes Como Jorge Bolaños Alberto Spencer Dito Larrea Los Zambrano Washington Muñoz Que empezaba Era una selección Que digamos vivió Una corta época de bonanza Pero ya ya Estos nombres ya Algunos estaban fuera Incluso de aquella época Cuando llegó este partido amistoso Juegan en el Atahualpa 2 a 0 Ganan los ingleses En aquella ocasión Los goles fueron de Franny Lee Y Ryan Keith Por Inglaterra Jugaron Banks Newton Cooper Mullery Labón Bobby Moore Que era el capitán Y el que tuvo el problema Con las joyas En Bogotá Lee Alan Ball Bobby Carlton Que es un nombre histórico Del fútbol inglés Joe Hurst Otro nombre histórico Del fútbol inglés Y Martin Peters Un equipo más titular Que suplente El que tenía el jugador En aquella época In Inglaterra Pero en aquella época Por Ecuador Quienes jugaron el partido Fueron Edwin Mejía Lincoln Ruteras Carlos Campoverde Enrique Portilla Ramón Valencia Jorge Bolaños Walter Cárdenas Washington Muñoz Patricio Peñerrera Polo Carrera Y Armando Larrea El Tito Larrea Tom Rodríguez Ingresó por Polo Y Marcelo Vicente Cabezas Por Washington Muñoz Jugaron ese partido ¿Por qué? Les cuento todo esto Porque tenemos el video De aquel partido Este video es La fuente Es del repositorio De imágenes Y de audio De la BBC De Londres Que Del cual Lo hemos podido obtener Está a colores Es la transmisión Del partido En diferido En aquella época No había facilidades Vía satélite El partido Se lo pudo ver En Inglaterra Parece que un par de días después Tiene la narración inglesa Es a colores Repito No es televisiones Cine Me parece No sé Exactamente La característica técnica Del tipo de película De cine Que es Pero es la primera vez Que lo vamos a poder ver A colores Incluso hasta creo que Blanco y negro No se lo ha podido ver Veamos este momento histórico Del fútbol ecuatoriano Frente a un campeón mundial Un partido amistoso Acá en el estadio Atahualpa Va a ser imposible Que en el futuro Algo así pueda repetirse Y los dejamos Con este momento histórico Repito Esa es la primera vez Que se ven Estas imágenes Así que Hasta el lunes Y los dejamos Con este encuentro Entre Ecuador E Inglaterra En la preparación Para el mundial México 70 Jugado acá En el estadio olímpico Atahualpa Nos vemos But it's Mulleray Now Newton Newton and Lee Going in fast A goal A goal For Francis Lee Quick piece Of opportunist running Then by Francis Lee The Ecuadorians Stunned by The max defence That allowed Lee To get in on top of them Francis Lee Scoring his Sixth international goal Adding another one To the Cracking good goal He scored Against Wales At Cardiff Last month And what's more important Let's put English spirits Very high here In Quito One nothing up there In England To this side This morning But then he always does Peters More Ball Peters A little triangular Movement again Then Peters Peters for the near post Hurst is in And now Kidd Well Hurst Might just have got a touch Of that ball But there's no doubt About the score It's Brian Kidd Down injured As he scored Perhaps it was his back Maybe he just knocked The wind out of his Out of his lungs So that's two nothing So that's two nothing England So that's two nothing England Brian Kidd then Scoring his first International goal In this only His second appearance In the senior side Get a little pat on the back Then for Bobby Charlton His Manchester United Teammate As Harold Shepardson Comes on to See what he can do For him Two nothing then To England I'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time